Hola, soy Sargenta Johanna Buck con la Policía de Portland. Hoy conmemoramos el 25 de noviembre, Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer. La Oficina de Policía de Portland tiene el honor de trabajar con el Consulado de México en Portland en la promoción de los derechos civiles y humanos de las mujeres y niñas en nuestro estado, independientemente de su estado migratorio y país de origen. Como cultura y sociedad, nuestro objetivo es honorar a nuestras abuelas, madres, hermanas e hijas y su derecho a un entorno de vida y trabajo seguro, prospero y saludable. Queremos garantizar que sus derechos para acceder y navegar por el sistema de justicia y el apoyo a las víctimas sea cultural y lingüísticamente sensible y respetuosa. Como Oficina de Policía, estamos comprometidos y dedicados a servir a todos los miembros de la comunidad y estamos aquí para hacer su recurso y apoyo. Nuestros oficiales de policía, investigadores, especialistas en víctimas, están aquí para servirles a usted y a sus familias. Si necesita ayuda, llámanos al teléfono 911 para emergencias y 503-823-3333 para citaciones que no son emergencias. Recuerda, no estás sola. Estamos aquí para ayudarte. Agradecemos al Consulado de México por la colaboración y orientación y esperamos muchos años de confianza muta y colaboración. Gracias.